Desde enero hasta el mes de septiembre, el precio del gas de uso domiciliar ha presentado 16 alzas. En la última semana aumentó 12 córdobas con un valor que ya sobrepasó los 400 córdobas, incremento nunca antes visto. Prácticamente el gas licuado del petróleo ya pasó la brecha de los 400 córdobas. Solo para esta semana, pues prácticamente vamos a hablar del gas de 25 libras que es el que más se utiliza. ¿Verdad? Aumentó 12 córdobas con 50 centavos. ¿Cuánto está costando ahorita el tanque de 25 libras? Está costando 423.25. Estamos hablando que este precio solo es para Managua. Ya si este precio nosotros lo compramos, por ejemplo, en Ciuna, Rosita, Bonanza, en el Triángulo Minero, ya este producto ya anda por los 460 córdobas más o menos. ¿Verdad? Por la distancia. Sin embargo, yo te quiero decir que ya esto está afectando prácticamente, por ejemplo, algunos negocios. Por ejemplo, las que hacen tortillas y tienen, digamos, el gas de 25 libras. Las que tienen fritanga también. Entonces, esto significa que la tortilla o la van a hacer un poco más pequeña o la van a aumentar de precio. Igualmente, hace ocho años, cuando el gas andaba por los 328 córdobas, lógicamente se intervino, hubo la intervención de una gasera para evitar que el gas estuviera aumentando de precio. El INDEC propuso al INE congelar el precio por cuatro meses o implementar un subsidio del 5 al 6%, ya que los efectos están teniendo un gran golpe en la economía de los nicaragüenses. Ante esta situación, acá en Nicaragua, nosotros hemos hecho una propuesta al ente regulador que nosotros se le enviamos el día 4 de agosto del 2021, aquí está el residido, donde nosotros hacemos una propuesta de que se subsidie el tanque de 25 libras. Y nosotros decimos que este subsidio puede estar, por ejemplo, entre 5 y 6% del subsidio, ¿verdad? Por un periodo de cuatro meses, ¿verdad? Que se subsidie. Esa es una de las propuestas. Y la otra propuesta que le mandamos en esta carta es que realmente se haga un congelamiento del precio del gas licuado del petróleo en el caso del 25 libras. Estamos hablando solo del 25 libras, que es el que más se utiliza. Estamos hablando que son aproximadamente 860 mil familias las que tienen, digamos, que comprar el tanque de gas. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.